Bueno, estamos con el subsecretario de Modernización del Gobierno de Junín, con Maxi Estefan, también con los concejales. Bueno, Maxi, comentanos un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí en la escuela, se está llevando a cabo una votación y bueno, desde el municipio se vino con la parte tecnológica. Sí, se está realizando la elección del Consejo Deliberante Estudiantil en todas las escuelas. Este año tenemos 14 escuelas, un poco menos que el año pasado, pero al igual que el año pasado lo que se está realizando es el voto electrónico para elegir a los representantes de las escuelas que van a participar en el Consejo Estudiantil, una iniciativa de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante. Bueno, obviamente desde el municipio, desde el área que vos manejas, están con todo el tema tecnológico para las votaciones, ¿no? Sí, el aporte nuestro es traer la tecnología, esto del voto electrónico, que es secreto, que no se puede identificar en las bases de datos quién votó a quién, pero sí queda registrado y agiliza muchísimo la votación, porque permite votar en el momento con una pantalla táctil y una vez que se termina de votar ya tenemos el resultado de urna, no hay que esperar, no hay que usar papel, no hay que demorar nada. Bueno, ¿cómo viste el tema este con los chicos? ¿Cómo se llevaron con esta herramienta? Sí, la verdad que es una experiencia muy linda porque es involucrar a los chicos en lo que es la responsabilidad civil y ciudadana, es hacerlos participar, es hacerlos votar, y además están siendo partícipes de algo muy novedoso y muy tecnológico, que es el voto electrónico. Así que, bueno, es una experiencia muy enriquecedora. Bueno, mi concejal Marcelo García, bueno, ¿qué se saca en todo esto, concejal, con respecto a los chicos, que es la participación con este Consejo Estudiantil? Sí, en realidad es eso, es un programa que tiene el Consejo Deliberante, y bueno, llevar adelante el tema de lo que es la concientización, sobre todo dirigencial, desde lo local, ¿no es cierto?, y tratar de ver la formación de los chicos, no ya solamente en el plano teórico, sino también en la parte práctica. Y obviamente, junto al gobierno de Junín, que fue uno de los que implementó este sistema del voto electrónico, y bueno, llevarlo hacia lo que va a venir seguramente, que va a ser el futuro de lo que va a venir en elecciones. Así que, desde ya, sentirnos muy plenos en lo que hace a la participación de los chicos, y obviamente que también felicitar a la Comisión de Educación del Consejo Deliberante y a todos los concejales, digamos, que se comprometen a ayudar en este proyecto. Bueno, y obviamente los chicos después van a estar representados por los que elijan para participar del Consejo, ¿no?, el Consejo en sí. Exactamente, se va a dar la misma dinámica en lo que tiene en sí la parte del Consejo, tratar de que se entienda cuál es la finalidad que tiene el Consejo Deliberante dentro de nuestra ciudad, porque muchas veces mucha parte de la sociedad de Junín, y no solamente de Junín, sino también de muchas de las ciudades, todavía no tienen en claro cuál es el rol del Consejo Deliberante, y esto me parece que hay que empezar a hacerlo desde temprana edad, y sobre todo en los ciclos secundarios, que es donde después se empiezan a dar las primeras elecciones, y obviamente el contenido y darle las herramientas necesarias para que puedan dilucidar a quién pueden votar ya en política general, pasa a ser algo muy bueno. Ligui Nenzo, votos 2. Candidato 2, Crivelli Nicolás, voto 10. Candidato 3, Bufa Jonathan, voto 0. Candidato 4, Gambra Franco, voto 20. Así que bueno, en primer lugar, titular, Gambra Franco, y Crivelli Nicolás en segundo lugar. La verdad que es un espacio muy importante para los chicos, ya que contribuye a su formación como ciudadanos, y bueno, es una forma de hacer las prácticas previas antes de que lleguen su momento de votación, que muchos de ellos ya están para estos pasos participar, así que bueno, muy contentos por ellos, y también como institución, gracias por su visita. Ellos estaban contentos por este espacio.